¿No me entendió? Ya sé que es mi padre. No deseo saber más nada de usted. Y no lo quiero ver más nunca en mi vida. Lleguía Rosa. Me estás actuando de una manera muy impulsiva. Yo tengo cosas que decirte. Cosas que explicar. Ninguna. Ninguna. Usted nos abandonó a mi madre y a mí. Y eso es lo único que yo sé. Por lo mismo. Hay razones. Hay razones para que haya sucedido todo esto. Pueden haber razones para que un padre abandone a su esposa y a su hija pequeñita. Para que se vaya lejos. Y no se ocupe más de nosotras. Usted no se preocupó por nosotras. No le importó si teníamos que comer. Si teníamos dónde dormir. Dónde vivir. Si sufríamos. Si nos faltaba lo más necesario. Claro. Claro. Usted se marchó tranquilamente. Nos olvidó. Nos dejó fuera de su vida. como si no existiéramos. Como si no existiéramos. No todo fue fácil. No todo fue fácil, Lilia Rosa. Hubo momentos muy duros. Momento de grandes sacrificios. Sacrificios. ¿Sacrificios? No me hable de sacrificios. Mi mamá está acabada, trabajando. Mi pobre mamá se levanta todos los días a las cinco de la mañana. a lavar, a lavar y pasa horas y horas y horas y horas. Y tiene las manos estropeadas, enrojecidas, llenas de callos. Y después se pone a planchar y también pasa horas y horas y horas. Y después está ahí sudando, doblada, con dolor de espalda. Y tiene que salir con ese bulto y repartir toda la ropa para... para buscar un poquito de dinero. Así que no me hable de sacrificio. ¡No me hable de eso! Ophelia, por favor, dígamelo. Él... Él es su padre. ¿Qué? Sí, él... Él es... mi esposo. El que no dejó hace tantos años. Válgame Dios. Ahora sí. ¿Qué pasó con mis juegos? Con mis risas. ¿Qué pasó con todo eso? Con mis ilusiones. Y mis alegrías de muchacha. Usted me la robó. Porque por culpa suya... Yo estoy aquí... inmóvil. hundida en un mundo de sueños que no me sirve para nada. ¡Para nada! José, por favor, no me sigas acusando. Porque un día... Porque un día... Porque un día... yo escribí en la escuela... que yo tenía un padre... que yo tenía un padre... ideal. Padre... comprensivo... cariñoso... y un padre amigo. Pero mis amigas... se comenzaron a reír... a burlarse de mí. Porque yo no tenía padre. Porque ese padre no existía. Era imaginario. Porque mi padre me había abandonado. ¡Basta, por favor! ¡Ya basta, Lilia Rosa! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Basta, Lilia Rosa! ¡Basta, Lilia Rosa! Yo... Yo no... yo no quiero justificarme. Pero... ¡Váyase! Pero tú ya eres una mujercita, Lilia Rosa. Tú puedes... tú puedes comprender ciertas cosas. ¡Váyase! 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 Rosa, ¿pero qué tú no entiendes? Yo quería superarme. Bueno, ya se superó... ya un doctor. Ahora váyase... y cásase con la señorita Emma. Lilia Rosa, por favor. Lilia Rosa, yo lo único que quiero es que me entiendas... Ella también es una mujer muy refinada. Y ha leído libros. Mi mamá no ha tenido tiempo para agarrar un libro. Así que váyase. Lilia Rosa, por favor, ya basta. Yo lo que quiero es curarte, hija. ¡No me diga, hija! Por favor, no me sigas tratando así. ¡Váyase! Hace el cargo de que usted no ha venido para acá. ¡Váyase! Déjenos a mi mamá y a mí sola, por favor. ¡No! ¡No quiero! ¡Me toque! ¡Váyase! Usted nunca nos quiso. Considera esto como una casualidad. Y olvídese de nosotros para siempre. Váyase. Váyase, que yo no lo quiero ver más nunca en mi vida. ¡Más nunca! ¡Váyanse! Es inútil. No quiere saber nada de mí. Me ha botado, me... me ha dicho cosas muy duras. Yo nunca hablé mal de ti. Sí, pero la muchachita se da cuenta. Ella se da cuenta. Ofelia, Ofelia, yo quisiera ayudarte. Pasarte una mensualidad. Yo te agradezco mucho, de verdad, pero... yo no puedo asistirte nada. Es mi deber. Sí, pero... de verdad, yo no... no puedo. No puedo. Usted olvidó ese deber demasiado tiempo. Ya Ofelia en esta zona nos tiene nosotros. Estamos ganando suficiente dinero y la vamos a ayudar. Pero yo también puedo... Mire, doctor, este... Silvia Rosa le dijo que se fuera. Váyase, por favor. Silvia Rosa le dijo que se fuera. Silvia Rosa le dijo que se fuera. Silvia Rosa le dijo que se fuera. Llora, muchachita. Gemma estaba de lo más optimista. Ay, sí. Y Simón. Simón también se puso muy triste cuando se enteró. Él, don Marcelino, Tomás, Linca. Le han tomado mucho cariño a Lilia Rosa. Claro. ¿Por qué viven allí? Sí. Yo tampoco le he tratado mucho, ¿no? Pero también le han tomado mucho cariño. Es que hay seres que se dejan querer fácilmente, mía. Como tú. Lilia Rosa se muestra renuente a seguirse tratando. Ay, mi amor. ¿Ni siquiera tú pudiste lograr algo? No. Ay, Dios mío, Roberto. Yo tenía tantas esperanzas de que tú pudieras convencerla. Tú conoces tanto de la mente humana, de las reacciones psicológicas de las personas. Sí, pero hay cosas, hay sentimientos que se escapan de todo lo que uno ha estudiado. Fíjate que yo pensé que no. Yo pensé que todos esos problemas de tipo emocional tenían solución. Sí, pero para mí fue imposible. No sé, quizás otro médico pueda curarla. Pero, mi amor, por Dios. ¿Cómo dices eso? Si nosotras en quien tenemos confianza es en ti. Mira, tanto Lilia Rosa como Ofelia como yo, en quien tenemos fe es en ti. Mira, mi vida, lo que hay que hacer es insistir. Tú tienes que insistir, ¿verdad? No puedo. Ahora no puedo. Pero bueno, ¿por qué, mi amor? Lilia Rosa está resistida. Sí, mi amor, pero... Pero no es la primera vez que te encuentras con un enfermo rebelde y tienes que luchar, ¿verdad? No quiero imponérmele. Mi amor... Mi amor, vas a abandonar a esa pobre muchachita, ¿ah? ¿Ah? Ok.